Lo único que desea Carl Jamieson es olvidar los horrores del pasado. Pero ahora, al iniciar una nueva vida, descubre que el verdadero horror acaba de empezar. ¡Brujería! ¡No se acerquen más! ¿Ha visto lo que le ha hecho sentir? Encontró el cuerpo en un altar con una gran parafernalia religiosa, ¿verdad? Una religión tan antiguo como el tiempo. Una vida de cada uno de nosotros. Contra una inimaginable fuerza del mal. Ese rito se está practicando ahora. Una vida es lo único que piden. Nada puede detenernos. Un poder que no puede imaginarse. ¿Usted quiere que ellos sepan quién es? ¿Lo quiere? ¿Qué leyes a usted son? No puedo moverme. Nadie podrá ayudarle. ¡Me quitaron mi placa! ¡No lo entienden! Usted dio sus ojos y los dos sintieron el poder del hombre que los mató. ¡Jessica! Ellos saben quién eres. Chris fue elegido, Carl. Cuando encontró a Concha, ¿recuerdas? Fue el signo. Únete a nosotros. ¡Chris! 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 ¡Papá! Los Creyentes, un film de John Schlesinger.